Se sienta señor, se sienta, a la camioneta señora, no hagan que todavía le estén gritando para que hagan caso señores. Cubriéndose el rostro, así fueron encontrados estos menores que en total estado de ebriedad se drogaban con terocala al interior de una discoteca. Miembros de Serenazgo junto con la policía encontraron infragante a 60 menores entre los 12 y 15 años de edad que se drogaban con una pipa casera realizada con una manzana con el fin de inhalar terocal. En su desesperación los jóvenes solo atinaron a tirar la manzana con la que se drogaban. En este lugar hemos encontrado niños de 12 a 15 años, más de 50 a 80 niños embriagados. Estamos haciendo este operativo y yo como regidor estoy fiscalizando para que no se cometa excesos tanto por parte de la mujer. De hecho es una acción conjunta entre Serenazgo, Gerencia de Comercialización y la Policía Nacional. Por su parte el primer regidor de Chilca indicó que a Pánfilo Gamboa Yangaldi, dueño del local, le caerá una fuerte multa por atender a menores de edad. Asimismo esta tarea de fiscalización continuará con el fin de acabar con estos bares informales. Otra vida, otra vida.